Que triste es la edad que amarro llanto Se siente el corazón triste y humillado Después de que la quise tanto y tanto Por otro nuevo amor me ha abandonado Juro que hasta la muerte me adoraba Que nunca nuestro amor terminaría Con otro nuevo amor me ha traicionado Burlando a ese amor que le tenía Se vuelve a repetir la vieja historia Mi pobre corazón se siente nido Mi copa nuevamente se ha llenado Y brinda por su amor que le he perdido Yo sé que la mujer siempre es traidora Y sé que no hay amor que sea sincero Tan solo el de mi madre que me adora Tan solo ese cariño es verdadero Juro que hasta la muerte me adoraba Que nunca nuestro amor terminaría Con otro nuevo amor me ha traicionado Burlando a ese amor que le tenía Se vuelve a repetir la vieja historia Mi pobre corazón se siente nido Mi copa nuevamente se ha llenado Y brinda por su amor que le he perdido Sobre mi amor no me ha traicionado Suscribete conmigo Sobre mi amor que le he perdido Y brinda por su amor que le he perdido Gracias por ver el video